Bienvenidos a Mantoli, este sueño surge con la idea de pues tres amigas, de hacer algo, de seguir emprendiendo, de dar a conocer los productos que se elaboran también aquí en Chignahuapan, como lo es con Instlali, también pues hemos hecho una fusión con Visita Chignahuapan para dar a conocer todo lo bello que tiene este pueblo para venir a conocerlo. Y bueno les voy a explicar un poquito de los productos que tenemos, tenemos algunos que son como que los top o los favoritos que no se pueden ir de Chignahuapan sin probarlos, en este caso pues tenemos también lo que son las mermiladas de Instlali, mi favorita definitivamente pues es el mango maracuyá que tiene un sabor súper rico y bueno también a los turistas que les gusta mucho lo que es la de higo. Y ya si ustedes son fit, también tenemos los aderezos para una ensalada, una carnita asada, este en especial el de mango habanero con unas alitas es súper rico. Y bueno también si quieren andar aquí bien mágicos en el pueblo de Chignahuapan no se pueden ir sin probar un mezcalito, tenemos una opción muy suavecita que son las mezcaladas. Bien se dice que para todo mal, pues siempre hay un mezcal, para todo bien también, si no hay remedio vengan aquí a Chignahuapan y yo me tomo un litro y medio con ustedes, como de que no. Y bueno ahorita vamos a probar aquí también tenemos la de mango, mango nos ayuda para fortalecer músculos y huesos. Y bueno algo para sentirnos bien orgullosos, el mezcal fue declarado la bebida más pura y más fina a nivel mundial. Tienen que probar un mezcalito blanco de una nave silvestre. Este nos ayuda para cuando tenemos triglicéridos y colesterol. Así es que no es por borrachos sino por salud nada más. Y ya si ustedes vienen muy estresados que quieren algo así como más poderoso, más mágico, tenemos la especialidad de la casa que es un mezcalito de cannabis morado. Este nos ayuda para cuando tienen estrés, ansiedad, depresión. Se puede untar o se puede tomar. Y tenemos el cannabis verde que se nos activa. Si andan así como que cansados, aquí tenemos el vive mil, la cura de todos los malos. Y el reposadito que esto es como para garganta ya conocedora, tiene un sabor súper rico. Y tenemos este que a los turistas les gusta mucho, se llama Viagrin. Es como un viagra de manera natural con plantitas. Es súper rico, así que vengan a probarlo. Aquí les vamos a dar degustaciones, pruebas de todos los productos. También tenemos licores elaborados aquí en Chignahuapa. Tenemos el famosísimo de 30 hierbas. Si tienen algún dolor de estómago, también tenemos ahí 30 hierbas, ajo. De todos los sabores que gusten tenemos los rompopes que también son muy ricos. Y bueno, de este lado les voy a presentar también un producto de una amiguita de aquí de Chignahuapa. Ella elabora estos productos con mucho amor, que son súper ricos también. Si después de caminar aquí en el pueblo se les hinchan los pies, lleven su sal relajante. Llegan en la noche con agua caliente. Aparte de que huelen súper rico, van a descansar como reina. Y bueno, el lema que tenemos aquí es que cuando los visiten vivan una experiencia única, que van a ser atendidas y tratadas como reinas. Que vengan a disfrutar, a relajarse. Aquí son bienvenidas y nosotros nos encargamos de lo demás. Y bueno, pues que esto y que el otro. Salud. Vamos a pasar a servirnos un mezcalito para irnos felices y contentos. Y bueno, me despido con esta frase que dice Ave María, yo no quería. Padre nuestro, pero qué rico hiciste esto. Y Santa Rita, yo sí quiero que se repita. Los invitamos a Chignahuapa. Vengan, disfruten y no se pierdan de todo lo bonito que nos ofrece Puebla, de todo lo que tenemos en nuestro México lindo y querido. Que viva el empoderamiento de las mujeres, de hacer cosas grandiosas, de apoyarnos, de unirnos, de avanzar. Y bueno, un mensaje para todas las mujeres que tengan pues la idea de iniciar algún negocio. Sí se puede, chicas. Y más, si se alinean con las personas indicadas, con personas que tengan buenos valores, que todos pongamos pues la misma entrega. Y bueno, pues hasta luego. Bienvenidos cuando gusten.